Separación de niños y padres en la frontera. Estamos ante una crisis humanitaria. De esto hablaremos en República. No sea jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en República. Que nos acompañen este inicio de semana. Y esperamos que sea muy exitosa en todas sus actividades personales y profesionales. Les saluda Carlos Monterrosa. Lunes 25 de junio. Como lo he anticipado vamos a hablar de la separación de niños y padres en la frontera México-Estados Unidos. Y la política migratoria de este país. Estamos ante una crisis humanitaria. Nos preguntamos si es un gusto para mí saludar a César Ríos. Representante del Instituto Salvadoreño del Migrante Insami. Buenos días César. Bienvenido a República. Hola Carlos. Mucho gusto. Y gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación César. Y estar conmigo temprano por la mañana. Para actualizar a nuestros amigos y amigas. Qué está ocurriendo en este momento en la frontera México-Estados Unidos. Pero también analizar un poco las implicaciones que tiene ante la opinión pública de los Estados Unidos. De la población hispana. Y también obviamente cuál ha sido el posicionamiento de los gobiernos del Triángulo Norte. Ante los acontecimientos suscitados desde mayo en adelante. Ahora bien. Hay un aspecto que quiero aprovechar y consultar. Ya vamos a hablar con detenimiento de lo que está pasando en la frontera. Y la opinión pública. Pero empecemos con esto. Estas medidas de separar de padres y sus hijos en la frontera. Es una consecuencia de una serie de acciones ejecutivas. Que el presidente Trump viene aprobando desde enero de 2017. O en este caso en particular hay algún hecho en generador más reciente. Mira, esto se suma a lo que puede ser una política migratoria en sí. Ya hay varios elementos. El tema de separación de la familia hay que verlo de una manera integral. Porque la cantidad de deportados en sí hay una separación familiar. Y cruel porque están quedando niños allá abandonados porque sus padres están siendo deportados. El tema de endurecer los procesos de solicitud de asilo y refugio. Cuando te dicen aquí no cabe violencia doméstica ni amenaza. También es un tema. El tema de la criminalización. ¿Qué es lo que se ha encargado el presidente Donald Trump de aumentar? Toda persona que ponga un pie después de la frontera y esté indocumentado va a un proceso de criminalizarlo. Entonces ahora parece lo separar a los niños. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso al abordar el tema y no enfocarlo exclusivamente a la separación de los niños. Sino que hay que ver todo el contexto de la aplicación de política. El tema fundamental es sobre la crisis que está pasando el presidente Donald Trump al querer aplicar las medidas que él cree conveniente dentro de una política migratoria. Porque hay elementos que lo atan y no lo dejan seguir. Hay un asunto y justamente es esta pregunta generadora, César, por si es una secuencia de una medida de política, de acciones, de decretos ejecutivos y acciones ejecutivas en particular de Donald Trump hacia los migrantes o más bien eso era algo más constitutivo por la coyuntura de mayo y junio. ¿Y por qué hago esta consulta, César? Porque en mayo la jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, declaró ante senadores, cuando estos le consultaban qué debían de hacer para reducir el número de indocumentados que pasan por la frontera, hablaban de diferentes aspectos, entre ellos revisar marcos legales que prohíben la deportación de niños migrantes que no son de países fronterizos, o revisar los acuerdos que prohíben tener migrantes encarcelados por tiempo indefinido, o cambiar la manera en que se procesan a los menores no acompañados. Digamos, desde en mayo que tuvo esta sesión ante los senadores, la secretaria, o en este caso la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, ya va a los indicios por dónde iba la línea de algunas reformas o lo que requieren modificaciones legales para desarrollar esta política que es denominada tolerancia cero. Correcto. Ahí está el problema. Porque acuérdate que el presidente Donald Trump, cada vez que habla, siempre dice, y necesito que se elimine el famoso cash release, que eso lo implementó el presidente Obama, y es que agarran y sueltan a las cortes. Y él dice, no, eso no puede ser. Y entonces, como no puede ir contra esa medida legal, entonces dice, bueno, tengo que hacer algo. Entonces, hice para los padres, ¿ya? Pero no puede deportarlos inmediatamente porque tiene medidas concretas. Y entonces empieza a generarse una serie de contradicciones legales, ¿ya? En la cual, ¿cómo hace para aplicar? Entonces tenemos una crisis que él tiene internamente en Estados Unidos para aplicar su política migratoria y, bueno, la situación actual del comportamiento de las migraciones. Y ahí tenemos un panorama muy concreto. Ahora bien, quiero incorporar otro asunto para la discusión. Y me llaman mucho la atención las declaraciones que brindaba el fiscal general Jeff Sessions de desestimar, y esto mismo, que la víctima de violencia criminal, de violencia doméstica y de pandilla sea una causal para el asilo en Estados Unidos. Se está llevando también a hacer reformas a la connotación o a la figura del asilo que en Estados Unidos se tiene. Y me gustaría que nos comentéis o nos expliquéis un poco más sobre esto, César. ¿Qué significado tiene que el fiscal general desestime, primero, que la víctima de violencia de pandilla ya no constituya una causa por la cual solicitar asilo en los Estados Unidos? Claro. No, eso se suma a los objetivos principales. Acuérdate que la política migratoria, la política comprometida de Donald Trump como nuevo presidente dice, voy a trabajar en tres cosas. Seguridad nacional, más empleo y más ingresos. El tema fundamental que la seguridad nacional y el empleo lo relaciona directamente con el tema migratorio. Entonces dice, reduzco la cantidad de personas que vienen, y mira, utilizo unas palabras muy crueles y tristes, ¿no? Cuando dice, para que estos migrantes no vengan a contaminar nuestra sociedad. Lo dijo la semana pasada. O sea, vincula la seguridad nacional con el número de migrantes que puedan entrar. Y el otro tema es del empleo. Si yo reduzco la cantidad de migrantes que entran, hay más empleo para los norteamericanos. Entonces, ese es el eslogan lo que lo lleva a querer justificar todas las medidas y las políticas que le puede estar aplicando. El tema fundamental es que tenemos 700 mil casos en las cortes que no hay una solución inmediata y solamente hay 300 jueces para atender toda esta problemática. Él quiere presupuesto para los jueces, él quiere presupuesto para las patrullas fronterizas y él quiere un presupuesto, como es su compromiso, para el muro. Hay un asunto aquí que vamos a seguir abordando en los otros bloques de la entrevista. Es si estas decisiones del fiscal general en los Estados Unidos, que viene por un mandato también del gobierno de Donald Trump, sobrepasa las atribuciones de las Cortes de Apelaciones de Inmigración y de los tribunales de esta materia que ven el tema migratorio. Y como tú mencionabas, hay un proceso legal, hay una cantidad de casos, también hay un promedio en el cual una persona es llevada ante un juez para llevar su proceso legal ante situaciones de inmigración particularmente. Pero eso lo vamos a abordar tras la pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo las políticas migratorias de los Estados Unidos hacia los migrantes centroamericanos. Y es un gusto para mí saludar a Megan López, representante en El Salvador del Comité Internacional de Rescate. Buenos días, Megan. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por sumarse a este panel de discusión. Y quiero incorporar un elemento que lo abordábamos con César en el bloque anterior y lo habíamos titulado un poco la lógica de la entrevista de esta mañana. Estamos hablando entonces de una crisis humanitaria que se está desarrollando en la frontera sur de México con los Estados Unidos. Y si es así, ¿qué caracteriza una crisis humanitaria? Bueno, muchas gracias por recibirme, incluirme en la práctica hoy en la mañana. Justo ese es el enfoque del Comité Internacional de Rescate, de ver lo que está pasando no solamente allá en la frontera, pero los antecedentes que provoca ahora esta crisis que tenemos en la frontera como una crisis humanitaria. Esa crisis se mide por el impacto al pueblo, o sea, cuántas personas se están desplazando, cuántas personas se están sufriendo con todos los hechos variados, ¿verdad? Y lo que vemos es que no es algo que pasó desde la noche a la mañana. Hay antecedentes que se veía que se venía de camino en el 2017, un poco antes también. Y un poco, como estaban mencionando ustedes, tiene mucho que ver con la política interna de los Estados Unidos. Ahora, quiero incorporar un elemento que traíamos con César en el bloque anterior, es la postura del fiscal general Jeff Sessions de desestimar esto de la víctima de violencia criminal y la violencia interna como una causa para un asilo político. ¿Qué implicaciones tiene? Y nos discutíamos si esto sobrepasaba las atribuciones que tiene un tribunal migratorio en Estados Unidos o una corte de apelaciones de inmigración, porque según establecen, entiendo, las leyes de Estados Unidos, hay una serie de etapas y procesos legales que se deben llevar a cabo. Pero eso también coincide con la retórica del presidente Donald Trump, en la cual les piden capturar a las personas y luego remitirlas directamente hacia México y no llevar todo este proceso legal. En cuanto al derecho del Jeff Sessions y también los cortes, las leyes de los Estados Unidos, sí se puede, ¿verdad? Se puede decir que ya no. En cuanto a ley humanitaria, en las leyes internacionales, que todos se han acordado, realmente no se puede decir que no hasta que han pasado por el tribunal. Y lo que está pasando ahora es que están diciendo que no antes de dar el chance para presentarse en el tribunal. Lo que pasa con este nuevo limitante de solicitar asilio es que limita y reduzca aún más las formas legales para solicitar un auxilio. Lo que vemos con los otros países latinoamericanos, los costarriquenses, los uruguayos, sí están abriendo caminos porque se ve que las rutas legales a los Estados Unidos se están cerrando aún más y más. También hay un asunto muy práctico que César nos mencionaba, es que los procesos que llevan las Cortes de Inmigración también llevan una cantidad importante de casos que todavía no han procesado, casi 700 mil casos. Y un tema interesante que Univisión publicaba, por ejemplo, era el promedio de espera para la primera audiencia de menores no acompañados es de 484 días. También la realidad, mencioné, lleva un tiempo, pero también hay un número de casos que están todavía en fila o en proceso de abordaje ante las instancias judiciales. Y ese punto es súper importante por dos razones. Uno, porque simplemente solicitar asilio no significa que uno lo recibe, o sea, lleva su proceso. Entonces, delimitar qué puede usar para solicitar auxilio o asilio antes de dar un chance para escuchar el caso es problemático, ¿verdad? Porque no permite esa oportunidad. Y este es el último discurso cuando decía, y responsabilizo a México, porque México no está haciendo nada para detener a todos los migrantes que vienen y por qué no solicitan asilo en México. Pero los números no constan esto. Nosotros hemos visto mucho más casos solicitados en México, hemos visto mucho más gente retornada de la frontera de México. Entonces, los números simplemente no constan eso. Pero en cuanto a parte a los niños que están en espera, esa es una parte muy, muy, muy preocupante. Y como vimos con el orden ejecutivo, que fue como el golpe que llamó la atención del pueblo, por fin, ¿verdad? Como mencionó usted, es grabación que tanto tocó la población de escuchar los gritos de los niños, ¿verdad? Realmente, este impacto no simplemente porque se hizo el orden ejecutivo no significa una resolución. De hecho, no hay un plan para reunificación hasta el momento de esos niños. Se dijo que hoy en adelante no, pero lo que sí se va a hacer es detener a las familias juntos en Texas en verano, que es súper, súper caliente. Quiero incorporar este elemento que Megan mencionaba, César, es porque, ¿cómo calificarían ustedes y la implicación que tuvo la publicación de ProPublica? Porque publicaron un audio, un audio en el cual, en un centro de patrulla fronteriza, donde se escuchan a niños llorando, pero en particular hay un caso de una niña salvadoreña, seis años, que insiste que le den una llamada telefónica para hablar a su tía porque ha memorizado un número, digamos. Y eso fue uno de los aspectos que trastocó porque la BBC, CNN y a nivel internacional esto se divulgó y ha generado reacciones. Bueno, también en su cuenta de Twitter, hace días atrás el presidente de Costa Rica emitió una postura también, también lo hicieron políticos en México. El punto es, ¿cómo calificaría, César, el contenido de esa publicación y los efectos que tiene ante la opinión pública de los Estados Unidos? Hasta los empresarios norteamericanos se manifestaron condenando el hecho. El tema fundamental es que, mira, seguimos el orden lógico que hemos estado conversando esta mañana y nos damos cuenta que hay un déficit que tiene el presidente Donald Trump en cuestión de presupuesto para contratar más jueces para ir limpiando, para los compromisos que él tiene para ir liberando de la población migrante que lo está presionando. Entonces, elaborar elementos simbólicos para poder negociar, eso es lo más delicado. Porque, mira, particularmente, a mí me llama mucho la atención, porque este hecho abre con mucha libertad el acceso a las cámaras, a los audios, a las fotografías, a los videos, para que lleguen ahí y graben el llanto de los niños y graben el grito de los padres queriendo estar cerca de sus hijos. Pareciera ser que este sufrimiento humano lo ha convertido como una mercancía de negociación para los propósitos que él está queriendo. Y porque de repente pasamos esta página de 24 horas y un día después viene la esposa, la primera dama del presidente, para querer humanizar lo que hizo su esposo y tratando de contemplar toda la situación. Llama mucho la atención, si pudiéramos estar hablando de una crisis controlada, ustedes que son expertos en los medios de comunicación, es un riesgo muy grande, es un riesgo muy grande. Sin embargo, en el discurso maneja cosas muy profundas. Por ejemplo, si estos países no nos ayudan a restringir la población migrante, no se merecen que Estados Unidos los ayude. Si México no colabora con Estados Unidos, México necesitamos urgentemente el muro. Y entonces hay amenazas en los discursos que se usan. Quiero incorporar este elemento y escuchar a Megan sobre ello. La implicación de esta publicación que hizo este medio, César menciona, también puede ser contraproducente la forma en cómo se maneja mediáticamente, pero también sí queda claro o devela un poco las condiciones y luego viene una serie de fotografías, abordajes de diferentes medios de comunicación, que son celdas, básicamente son celdas. Entonces, el asunto es cómo también este tipo de información, de documentación, de imágenes, de fotografías, de audios, no solo puede trastocar a la opinión pública, también generar presión dentro de la dinámica del Congreso, dentro del mismo gobierno, para discutir, deliberar o llevar desde otra perspectiva la política migratoria. No sé si eso sea posible, pero ¿qué tanto el tema mediático puede generar una reacción? Bueno, yo creo que sí definitivamente generó una reacción. De hecho, estaba llena, las redes sociales, de publicaciones, llama a sus diputados, llame al Congreso, llame a quien sea, quien sea, quien sea, o sea, yo creo que en ese sentido era positivo, aunque podemos de otro lado ver que es otra violación de los niños de fotografiarles en este momento de crisis, o sea, como papás nos toca, ¿verdad? Este es sumamente impactante, pero sirvió, por lo menos, en dar luz a esta situación y en galvanizar un poco la población estadounidense que, por lo general, no lo siente como un tema que tanto les importa, ¿verdad? Quizás en los estados de la frontera o gente que sí tenemos familia, ¿verdad? Que están cruzando fronteras o que cruzamos nosotros fronteras, si nos toca. Pero, en general, como los Estados Unidos es muy grande, lo que pasa en Texas puede sentir como otro país para una persona en Virginia o en Nueva York o donde sea. No obstante, eso no significa que no hay un impacto. Si ves también en California, están pudriendo las frutas y verduras porque no hay quien cosecharlo. Entonces, sí, hay un impacto. Si se ven las cuentas de cuánto se han contribuido los inmigrantes a los Estados Unidos en sus impuestos, en generar empleo, en negocios. O sea, el país se fundó con esto y sigue teniendo un gran impacto. Quiero aprovechar porque en pantalla va a salir una publicación, unas declaraciones de Donald Trump, el 20 de junio, donde él firmó una orden ejecutiva para detener la separación de familias indocumentadas en la frontera. Pero me gustaría tener su apreciación del significado que tiene esta acción. Ya Megan daba una introducción a esto, pero ahí están las declaraciones. Considero esta orden ejecutiva como muy importante. Se trata de mantener a las familias juntas mientras nos aseguramos de tener una frontera fuerte. No me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas. César, ¿cuál es su reacción de esto? Porque luego, el 24 de junio, hay otra publicación, pero este es en el Twitter oficial de Donald Trump, donde manda un mensaje en consonancia a los anteriores a estas declaraciones del 20 de junio. O sea, es un paréntesis lo de este 20 de junio y lo del 24 de junio va en la lógica de los mensajes previos. Claro. El tema es que dice, no me gusta verlos separados. Ahora, o sea, los van a mantener juntos, pero van a estar detenidos siempre. El tema, en profundidad, lo que debemos analizar es el sufrimiento humano y la manera como se aborda el tema. No estamos hablando ya de la misma migración tradicional. Estamos hablando de niños, familias y padres que están huyendo en búsqueda de refugio para proteger a su familia. Pero si tú los recibes como país con una medida legal de leyes migratorias y no te pones al nivel de esa humanidad que necesitan para proteger a los niños, entonces hay una contradicción muy grande. Hay una contradicción porque tenemos mucha historia como nación. Estados Unidos, México, el mismo Nicaragua, cuando la guerra civil en El Salvador, cuando hubo mucha movilidad humana, lo que menos sacaron fueron las leyes migratorias. Y lo que más fue es abrir sus países para proteger a la familia. Creo que ahí es que necesitamos trabajar mucho. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar sus declaraciones sobre esto, me dan su reacción. Y voy a leer tal cual es el tuit del 24 de junio del presidente Donald Trump, pero también escucharle sobre cuál es su apreciación, su análisis de la reacción de la Cancillería salvadoreña y de las cancillerías centroamericanas ante esta situación. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Vamos a hacer un paréntesis en este momento en función del tema que estamos desarrollando para que tengan imágenes en este momento en pantalla sobre la expresión, la manifestación y concentración que ha hecho el gremio de taxistas en la Plaza El Salvador del Mundo desde tempranas horas de este día. Habían convocado a las 5.30 de la mañana para ubicarse en los alrededores de la Plaza El Salvador del Mundo ante un malestar, un descontento que tiene el gremio de taxistas por una competencia que ellos consideran desleal en el caso de Uber y otras expresiones de transporte de pasajeros. Entonces, ahí pueden tener ustedes las imágenes y pueden apreciar lo que está ocurriendo en esta zona y estas personas se van a dirigir a la Asamblea Legislativa y también entiendo que al Viceministerio de Transporte, pero van dirigidas hacia las autoridades gubernamentales y luego legislativas ante su posicionamiento sobre esta situación. Entonces, para usted que se encuentre en este momento en su casa y va a disponer de moverse por esta vía, pues considere rutas alternas en las cuales evite un congestionamiento o una situación que le pueda dilatar o que le pueda demorar el tiempo hacia su destino, hacia su trabajo, a las actividades que va a realizar. Entonces, estas son imágenes en tiempo real de lo que ocurre en este momento en la Plaza El Salvador del Mundo donde hay una concentración de taxistas, de cooperativas de taxistas o de taxistas también como ustedes pueden ver en pantalla ante la inconformidad o el descontento de la operación de otras apuestas o de otras formas de transporte, en este caso particularmente de Uber. Entonces, ahí tenemos las imágenes para que los tengan en consideración. Cerramos ese paréntesis y regresamos al tema que estamos desarrollando en este momento en República. Megan, me gustaría escucharle un poco sobre esto que abordamos en el bloque anterior, específicamente la orden ejecutiva que firmó Donald Trump el 20 de junio, pero luego el 24 de junio pone en su cuenta oficial de Twitter un mensaje, lo voy a leer tal cual. No podemos permitir que toda esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, de inmediato debemos enviarlo de regreso al sitio de donde vinieron, sin jueces ni casos en las cortes. Bueno, yo creo que la palabra que mencionó usted en el bloque anterior es la palabra de refugiado, que esas personas realmente son refugiados y es en viso de eso que la organización que represento, el Comité Internacional de Rescate, vio la necesidad de trabajar en el país, que es, como dije antes, un crisis humanitario donde hay personas que están buscando auxilio, ¿verdad? Vale quizás mencionar, de mi punto de vista, de que se cuenta con bastantes iniciativas dentro del país, tal de la sociedad civil, tal del gobierno. Se está buscando cómo enlazar, y ese es el trabajo que hacemos nosotros, de tratar de enlazar personas aún más con los recursos existentes. No es que hay gente en el país que no reconozca el nivel de impacto que tiene la situación actual y por qué están yendo las personas que se encuentran allá. No obstante, llegando ahí, son refugiados y bajo ley internacional deben de tener la oportunidad para presentar su caso. ¿Qué pasa en esta situación, Megan? Me llama mucho la atención porque hay un marco normativo que hemos hablado en los bloques anteriores de Estados Unidos y un debido proceso, como se puede denominar, ante las situaciones de personas que pueden ser aprendidas en la frontera, pero llevan un proceso ante tribunales y cortes de apelación de migraciones. Pero también hay un marco de leyes internacionales, una serie de acuerdos internacionales que puede suscribir los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa ante estas decisiones ejecutivas que puede violentar todo este marco de normativas internacionales? Estamos viendo una presidencia sin par en los Estados Unidos, podemos decir. Es una presidencia que fue ganada por un movimiento popular, digo, populista, no necesariamente popular, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se puede ver desde el principio que este medio de Twitter ha sido la forma para llevar adelante el apoyo del bloque que votaron en apoyo de Donald Trump y con lo cual que asumió la presidencia? Se ha visto, creo que en todo el mundo, lo vimos en Arabia, lo hemos visto en Nicaragua últimamente, que las redes sociales están en medio de mover el sentimiento de la población, de comunicar más directamente con la población. Entonces, ¿qué tan importancia tiene la orden ejecutiva? Y también los comentarios de Twitter son de ambas importancias. De hecho, en los Estados Unidos se ha establecido últimamente que el Twitter de Donald Trump es un récord oficial, porque por lo tanto que se está usándolo para promover su punto de vista, sus nuevas políticas, etc. Yo creo que también, como es más corto, más puntual, nos da un poco más de como una ventana dentro de qué tiene como previsto o cuál es la mentalidad. Ahora me gustaría que hagamos la transición al tema de cuál ha sido el posicionamiento de la Cancillería salvadoreña. César publicó dos comunicados ante esta coyuntura en particular, uno el 18 de junio y el otro el 21 de junio. Pero en particular quiero escucharte, César, sobre lo siguiente. ¿Cuál es tu reacción de la postura que tiene el gobierno salvadoreño a través de su Cancillería? Y en particular, ¿qué puede hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores ante esta situación? Mira, yo tengo mucha esperanza que se active nuevamente lo que llaman ellos el Tricamex, que es una alianza entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que dinamizó mucho nuestro Canciller anterior y que hoy ante esta crisis lamentablemente nos encuentra sin Canciller, de manera de que pueda reaccionar de una manera más de acuerdo a la realidad. México ha puesto a disposición toda su capacidad exterior para que los países se puedan unir en sus oficinas consulares en Estados Unidos. No sé cómo avanzó el fin de semana, hubo un llamado, hubo una reunión el viernes entre los cancilleres de los cuatro países para decidir un plan, esperaría que esté ahí. Pero lo real, Carlos, es que esto ya supera la fase de los comunicados y las conferencias de prensa. Yo creo que cuando dice la viceministra de los salvadoreños en el exterior, les pedimos a Estados Unidos que nos den información de cuántos niños hay y a dónde están y los nombres de ellos. Entonces, ante un hecho de este nivel, no comunicarle a nuestras autoridades consulares en Estados Unidos lo que está haciendo y dónde están y cuántos niños son, yo creo que aquí ha superado ese nivel de irrespeto a nuestra representación diplomática. Y ante eso requiere, bueno, la diplomacia tiene instrumentos que puedan sacar. Una carta de nuestro presidente dirigida al Congreso de los Estados Unidos, dirigida de una manera oficial donde haga sentir nuestras inquietudes sobre este irrespeto. Hay un asunto que mencionaba César Megan, que las cancillerías deben de sobrepasar el tema solo de los comunicados. Probablemente hay una serie de gestiones diplomáticas que las desconocemos y que se hacen a través de las vías oficiales, pero para efectos de que lo conozcamos y la opinión pública, no solo en El Salvador, también de los salvadoreños y salvadoreñas, en los Estados Unidos y que sintonizan este programa y que lo ven a través del Facebook Live, sepan cuál es el posicionamiento del gobierno ante este escenario. Es decir, ¿qué implica o qué significa para la red de consulados y el posicionamiento de los consulados y de las cancillerías sobre esta situación en particular? Bueno, de comentar en las acciones del gobierno salvadoreño, no podría aportar eso, no es mi área. Mi área es más en cuanto al impacto humanitario, pero yo creo que exactamente correcto en insistir, que se den la información y que también que se siguen insistiendo y que se utiliza como medios como esta para insistir que ese es un tema vigente aún. Porque también con el ciclo de noticias, muy rápido pasa, se siente que hubo el orden ejecutivo y ya se resolvió, pero de ninguna forma. Ese niño sigue siendo apartado de sus papás. Bueno, se regresaron creo que unos 500, pero hay más de 2,000 que aún están apartados de sus familias y las nuevas familias que llegan, porque sabemos que también hay familias que van de camino, estaban de camino antes que sucedió todo esto, van a estar en detención juntos, como digo nuevamente, en tiendas en verano en Texas. Entonces yo creo que es sumamente importante de seguir insistiendo. No sabía de este Tricamex, pero me parece excelente de que se unen esfuerzos para insistir, pero que no muera ese tema que sigue siendo vigente en la mente de la población. O lo planteo de esta manera, Megan, es cómo las organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos, digamos expresiones que son de anglosajonas, pero también organizaciones que son de latinos, de comunidades hispanas, cómo también a través de su vía pueden ejercer presión en sus distritos, a sus representantes, que puede ser otra vía, además de la vía más oficial, que hemos hablado un poco con César, de los gobiernos, su cancillería y sus diputados. Bueno, por un lado, obviamente, llamar a sus representantes sí tuvo efecto, porque hizo un cierto nivel de presión hacia el presidente para que hubo alguna respuesta, ¿verdad? Por otro lado, en solo un par de días, ganó más de 12 millones de dólares raíces, que es una organización que aporta apoyo legal a las personas que están en la frontera. También el Comité Internacional de Rescate, si se ve el sitio nuestro, nosotros hemos publicado varias opiniones sobre los hechos y los actos y cómo se puede contribuir. Yo creo que también, hablando con la billetera, porque si hay organizaciones que están ganando dinero, porque sí hay que están ganando dinero de hacer detención de personas, de ver quién es el dueño de esa empresa, de no patronizar a los otros sucediarios o otras empresas que puede estar involucrado. Se ve también que las empresas están pendientes de eso también. American Airlines dio una notificación que era fuera de su conocimiento, que estaban usando la línea para transportar a los niños que eran apartados de sus familias y que insistieron que no se utiliza. Entonces, se puede tener también un impacto de esta forma. Tengo que cerrar la entrevista, César. Solo una última idea. Me resta un minuto y medio. ¿Qué expectativas se puede tener de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Relaciones Exteriores, ante esta situación? Ellos publican también comunicados, sesionan, se reúnen, pero ¿cómo se puede trasladar algo en la práctica de su trabajo según las competencias que tienen como diputados y diputadas? Mira, tanto para los diputados como para los nuevos líderes. El nuevo gobierno de El Salvador, sea quien sea, tiene sobre la mesa una agenda muy profunda en el tema migratorio. El nuevo presidente de El Salvador tiene que enfrentar con seriedad esta realidad migratoria que va cambiando todos los días. A la Asamblea Legislativa, a la nueva Asamblea Legislativa, el compromiso de representarnos en ese nivel es muy grande. Lo que nosotros esperamos como sociedad civil, que se ponga a la altura de los nuevos retos. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. César, Megan, ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar para darle seguimiento al tema y escuchar sus posicionamientos tanto desde el Insami como del Comité Internacional de Rescate. Gracias por haber estado conmigo esta mañana. Mucho gusto. Muchas gracias. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.